Derecho. Parte del cuerpo que está situado en el lado opuesto al que ocupa el corazón en el ser humano. Que está situado en relación con la posición de una persona en el lado opuesto al que ocupa el corazón en el ser humano. Margen u orilla de un río, que queda a la derecha de quien se coloca mirando hacia donde corren las aguas. Que está recto en vertical y no se tuerce a un lado ni a otro. Cara plano, que es el que se considera principal en una cosa. Condición de poder tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, establecido o no legislativamente. Conjunto de principios, leyes y reglas que regulan la vida en sociedad y que las personas deben obedecer. Ciencia que estudia las leyes y su aplicación. Lado de una tela, papel u otra cosa que ha de quedar a la vista, por lo que suele estar mejor trabajado o acabado. Cantidad de dinero que debe pagarse por determinados hechos consignados por la ley, como la introducción de mercancías extranjeras. Cantidad de dinero que cobran algunos profesionales por sus servicios. De manera directa, por el camino recto. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Adiós!